Este fin de semana el Feyenoord consiguió una valiosa victoria ante el Ajax tras una goleada en el estadio de Quip. El detalle es que pese a los 6 goles que el conjunto de Rotterdam anotó, el mexicano Santiago Jiménez no pudo hacerse presente en el marcador. Esto le ha costado que muchos usuarios de las redes sociales comenzaran a criticar a Jiménez por su sequía goleadora, por lo que el delantero publicó un mensaje en el que habla sobre la situación. Mediante su cuenta de ex, el canterano de Cruz Azul reconoció que ha decepcionado a alguno de sus seguidores, pero se comprometió a defender los colores del Feyenoord. Sé que esperan goles de mí y la última vez los he decepcionado a todos. Solo puedo decirles que estoy enamorado de este club y que lucharé por esta camiseta siempre. Escribió Jiménez. La última vez que Santiago Jiménez marcó en la Eredivisie fue en el pasado 10 de marzo cuando el conjunto de Rotterdam goleó por 3 goles a 0 al Heracles. En la tabla de goleadores del fútbol de Países Bajos, el delantero mexicano está en la tercera posición con 21 anotaciones, solo por detrás de Luke de Jong y Vangelis Pablidis. Gracias. 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 Gracias.